¿Vos qué estás en tu casa mirando? Nosotros pensamos igual que vos. ¿Qué pasó con Felipe Pettinato? Todo un tema en la familia, porque en su momento Tamara Pettinato había contado que su hermano era adicto, que tenía un problema con las drogas. A lo que Felipe respondió, no hay un buen vínculo entre los dos hermanos por toda esta situación. De hecho, Santi Rivarroi de LAM quiso abordar a Roberto Pettinato. Adelante, señor director. ¿Está bien, Felipe? ¿Cómo tomaste esta noticia? Acabo de terminar, estoy en otro momento, gracias. ¿Puedo preguntar por las denuncias en tu contra? Gracias, no hay denuncias, gracias. No hay denuncias, sí, dijo que te masturbaste delante de ella. No hay denuncias. Flaco, ¿qué te pasa? Ya estamos entrando o estoy equivocado en un terreno agresivo. No, 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 sí te toco, porque está buena la campera. Son muchas mujeres que te denuncian. Basta, nadie me denunció, flaco, no eches la... Hola, hola. Por favor, soname. ¿Cómo? 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 ¿Qué? Hola, hola. Una cosa son denuncias, otra cosa son acusaciones. Ah, bueno. Acusado de acoso sexual. Perdón. Ay, ay, ay. ¿No te da para tomar un poco más de seriedad al tema? No. Roberto. No me eché las pelotas, dale, boludo. Terminamos la nota. Ya. Nada para decirle a las presuntas víctimas. Vení en otro horario, boludo. Dale, gracias, Roberto. Anda la puta que te parió. Le tengo a Felipe, espetirato en línea. Felipe, ¿cómo te va? Tri, tri, peli, peli, peli. Estoy espectacular donde estoy porque no es, como se ha dicho, no estoy en rehabilitación, estoy en recuperación. Ah, bueno, te felicito. Yo admito que soy un adicto, lo asumo, pero yo no soy un drogadicto. ¿Eh? Yo admito que soy un adicto, lo asumo, pero yo no soy un drogadicto. ¿Con tu mujer estás en buena relación a pesar de la separación? Eh, la... Sí, bueno, sí. Pasé de dormir con mi mujer a dormir con, ¿no? Con un señor que se llama Rubén. ¿Es el asistente? No, que es lo máximo, Rubén, de verdad. Y estuve tres días, no, estuve cinco días en terapia intensiva y estuve tres días sin poder hablar en terapia intensiva por lo que casi podía llegar a derivar en un ACV. Contenidos periodísticos importantes no pueden quedar afuera. Una mujer que encontró a su pareja en un bar con otra señorita. ¡Oh! Opa. Se enojó, lo persiguió y le chocó así seis veces el auto. Se van a acordar de mí. Con el auto, no. Claro, ahora en el auto que es el chocado, ¿está el hombre o estaba estacionado? No, había bajado del auto. Había bajado. Había bajado, la señorita también había bajado. ¿Cómo está de acá? ¿Cómo está de acá? ¿Está sólido? Pues está con las luces prendidas. Y, pare, cuando te ves venir una camioneta 4x4 de costado, yo creo que... Estamos hablando de gente con más poder adquisitivo. Sí, 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 sí. Un vehículo de alta gama chocado por una camioneta también importante. Seis veces, al menos seis veces por esta mujer enfurecida con la situación que estaba surgiendo, pasando. ¿Qué Argentina, mamá mía? Mirá esto. Están escuchando en todo el país y esto está dando vueltas como si fuese, viste, una duda que no podés terminar de estancar. Es que si los de la campuración, ¿es tan difícil de contestar? No, no es difícil. A ver, no es de los compañeros o compañeras que pertenecen al núcleo operativo cotidiano de la organización. Ah, no te entendí lo que vos me dijiste. Es obvio que hay una... No es el núcleo duro, no es. ...navelación, pero él excede a la cámpora. En este sentido, ¿se puede decir que Kicillof militó en la cámpora? Sí, sí, por supuesto. Te juro que no, no lo pueden decir. ¡Escándalo! ¡Quilombo! Tenemos que hablar de Luciana Salazar. ¿Puedo aprovechar un segundo? Solo quiero pedir disculpas a mis compañeras por el momento de ayer. ¿Por lo que pasó yo con Graciela? Sí, no me gustó verme así. Sos una lacra, Alfano, sos una lacra y sos mala gente. Sos mala gente. También pedirme disculpas a mí porque hace un montón de tiempo que vengo tratando de mejorar eso, de que no se me vea como la pendeja, 18 años... Tan impulsiva. ...caprichosa. Quizás estuvo de mal lo de los militares. Si ha costado te con los militares. Si el sentimiento no cambia, solo me sentí vulgar, desubicada. Sí. Se tiene que disculpar conmigo, porque yo no le hice nada y largó una cantidad de cosas que realmente fueron muy fuertes de escuchar. ¡Qué tremendo! No estuvieron buenas, no me las merezco. Si las necesitas, te las pido. Si sos tan sensible, voy a tener más cuidado. ¿Vos te estás disculpando? Yo te pedí disculpas. Te lo dije, entonces, correcto, entonces está bien, pero te voy a pedir una cosa. No me dirijas más la palabra en tu vida. No te preocupes. Bien, gracias. No lo necesito. Corta la bocha. Brindo con champán del pico. Se viene el servicio cívico voluntario. Servicio cívico voluntario coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, articulado por Gendarmería Nacional Argentina. Habla justamente de generar el sentido de responsabilidad y, por sobre todas las cosas, sacar los chicos de la calle o que no estén estudiando o que no estén haciendo absolutamente nada. Vayan a laburar, vagos de mierda. Bueno, el servicio cívico voluntario en valores es un servicio que lleva adelante el Ministerio de Seguridad a través de la Gendarmería como una experiencia que la idea es, a partir de enero, hacerla más importante, más grande, con más posibilidades para más chicos. El objetivo principal es un sistema en el que los chicos y los jóvenes puedan tener bien, digamos, adentrado el sistema de responsabilidad, los valores, el valor de la disciplina, de tener que levantarse, van a saludar a la bandera. Alfredo, ¿le robó el Ministerio de Seguridad el proyecto? Bueno, el original siempre soy yo, quédese tranquilo. El proyecto del servicio militar le da una oportunidad para quienes no estudian ni trabajan de tener herramientas claras para enfrentar la vida. Oficios, valores, educación, cultura del trabajo, respeto. Van a tener talleres de distintos oficios que le van a permitir entender qué es lo que quieren para sus vidas. ¡Yo me voy a Miami! Ministra, quería preguntarle por un lado si usted habla de este entrenamiento, si va a tener también entrenamiento, van a aprender a tirar. Sería en principio una vez por semana, si no es el primer paso para un régimen similar a la Colimba. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vino el cargente y me dio un puntazo! En primer lugar, el entrenamiento es físico. Todo el personal de gendarmería que esté con los jóvenes va a estar desarmado, no van a haber armas, no va a haber armas ni cerca, ni van a estar, el personal tampoco va a estar armado. En relación a volver a la Colimba no lo estamos pensando, no pensamos en esto obligatorio. Tengo cuatro, nieta. Muy bien, en la Colimba. No, no, no. Lamentablemente todavía no, ya van a ir. Marina diciendo, nos vamos bailando como todos los días. ¡Nos vamos bailando como todos los días! El ritmo que bailo yo es la cumbia militar. El ritmo que bailo yo es la cumbia militar. No bailan las noches, yo no es cuando vienen a bailar. No bailan las noches, yo no es cuando vienen a bailar.